Hoy les anuncio una nueva remodelación del Ejecutivo pasando de 10 a 7 departamentos. Es decir, en dos años el número de consejerías ha pasado de 14 a 7, la mitad. El ahorro que calculamos es en lo que se refiere a la reducción del 10% del gasto corriente, que eso es una cosa distinta de la reducción de altos cargos, conviene diferenciarlo para que no se mezclen los conceptos, es un ahorro de aproximadamente 100 millones de euros. Y el ahorro que supone la reducción de consejerías, con el ahorro correspondiente de servicios centrales y provincias, a lo largo de la legislatura serán 9 millones cada año. ¡Gracias!